El presidente Peña Nieto presentó en París recomendaciones para lograr reformas estructurales. Ricardo Anaya renunció ya a la dirigencia del PAN para encabezar la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano. El doctor Mancera se bajó de la contienda presidencial. Lamentó que no hubiera un proceso democrático en el frente. El Partido Verde Ecologista de México aceptó a José Antonio Mead como su precandidato a la presidencia de México. Alejandra Barrales, Salomón Chertorivsky y Armando Agüed se registraron como precandidatos del PRD al gobierno de la Ciudad de México para abanderar la coalición de México al frente. Claudia Sheinbaum irá por Morena. Una masa de aire polar mantiene bajas temperaturas en la mayor parte del país. En noticias internacionales hay un detenido por un intento de atentado terrorista en Nueva York. Y en noticias deportivas, Tigres se coronó campeón de la Liga MX tras vencer al Monterrey. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 11 de diciembre ya de 2017. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está en París donde realizó una visita de trabajo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Así estuvieron las cosas. Al impartir la conferencia magistral Instrumentación de las Reformas Estructurales de México, dentro de los trabajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, en París, Francia, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 lecciones que dejaron la implementación de las reformas estructurales. La primera, mientras más pronto, mejor. Es imperativo aprovechar el mandato electoral, sobre todo durante las primeras semanas e incluso días de gobierno para dar un impulso decisivo a las reformas. La segunda, más es mejor, donde se refirió al número de reformas presentadas y que en su momento suscitó críticas, lo que calificó como un debate ocioso. La tercera, mantiene a los beneficiados de los cambios cerca y muy activos. En este punto, el presidente se refirió a la reforma educativa y sobre todo los beneficios que ha traído a los maestros. Las reformas van calando y la sociedad las va haciendo suyas cuando va identificando los beneficios. Cuatro, ten a un equipo calificado de tu lado. Cinco, en caso de duda, actúa. Pero entendiendo que el límite de las negociaciones llega cuando no se avanza y se vuelve impostergable la toma de decisiones, aún sin haber logrado el mayor o amplio consenso. Seis, comunicar más nunca es demasiado. Siete, la última palabra la tendrán los tribunales. Ocho, el orden de los factores puede alterar el producto. Aquí el presidente explicó que por ello se empezó con la reforma educativa, que era la que tenía más consenso, y reconoció que en el camino de las reformas se fueron perdiendo aliados. Nueve, el cambio es su propia recompensa. El riesgo para el gobierno radica en estancarse en los logros pasados. Y diez, para ganar hay que arriesgar. Quien no esté dispuesto a asumir los riesgos y enfrentar las consecuencias, no debe emprender un programa de reformas. La presentación del presidente Peña Nieto estuvo moderada por el director general de la OCDE, Miguel Ángel Gurría, quien refrendió el apoyo del organismo para consolidar las reformas. Primero, la implementación y la continuidad de las reformas que ya iniciaron. Y segundo, hay que seguir con su legado y no hay que retroceder, porque hay muchos que quieren aprovechar la transición para retroceder. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, muchas gracias. La agenda del presidente Peña Nieto para mañana martes en esta gira por Francia es la siguiente. Primero va a participar en la sesión plenaria de la cumbre One Planet en el panel denominado Las herramientas económicas para sostener la perspectiva a largo plazo de la neutralidad en carbono. También estará presente en la ceremonia de clausura de la cumbre. Dará un mensaje frente a mis compañeros reporteros, representantes de medios de comunicación. Por la tarde noche va a iniciar su regreso a nuestro país y se espera que aterricen en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a las 3 de la madrugada de este miércoles. El Partido Verde Ecologista de México ya aceptó a José Antonio Mead como su precandidato a la presidencia de México. Hoy el Verde viene a ratificarlo y es por ello que yo le quiero preguntar aquí a la familia del Verde, a nuestra asamblea. ¿Aceptan a Pepe Mead como nuestro futuro precandidato, futuro candidato y próximo presidente de México? En su oportunidad, Mead Curibreña, precandidato del PRI y ahora del Verde, se comprometió a impulsar la plataforma de este nuevo partido, el Verde Ecologista de México, para el 2018-2024. Mead Curibreña dijo que México está preparado para ser una potencia. No podemos permitir que las propuestas irresponsables, la fractura y la división tengan que ser pagadas por las próximas generaciones. Está en nuestras manos inspirar confianza en la ciudadanía y convencerlos de que nuestra propuesta es la mejor opción para su futuro. México está preparado para ser una potencia. El PRI y el Partido Verde Ecologista de México deben formalizar su coalición ante el Instituto Nacional Electoral antes del 14 de diciembre. La pregunta es si el Partido Nueva Alianza también irá con ellos. Por la mañana, Mead Curibreña se reunió con el expresidente Vicente Fox en lo que denominó un diálogo constructivo. Y por cierto, Gustavo Madero, expresidente del PAN, se fue con todo contra el señor Fox y hasta una grosería le tuiteó. Ricardo Anaya renunció este fin de semana a la dirigencia nacional del PAN para buscar la candidatura a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, que conforman el PAN, el PRD y MC, Movimiento Ciudadano. Hoy quiero compartirles con profunda convicción y con enorme emoción que he tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser presidente de la República. Anaya dijo que habló de lo que será su plataforma de campaña. Hoy México, amigas y amigos, requiere un cambio profundo. Pero también hay que decirlo con claridad, no cualquier cambio. A México no le conviene un cambio hacia el pasado repleto de locuras, como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Anaya Cortés destacó que hoy en día los partidos que conforman esta coalición Por México al Frente gobiernan 16 estados de la República y tienen mayoría en 16 congresos en todo el país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Mancera, dijo que lamenta que dentro del frente de esta coalición no hubo método democrático para elegir al candidato presidencial. Respeto lo decidido por el PRD, porque le debo lealtad, aunque lamento profundamente que no se haya dado un método o un procedimiento para competir abierta y democráticamente. Pues como lo dije, me mantuve listo y atento al llamado precisamente para eso, para competir. Precisó que seguirá apoyando la idea de esta coalición y aseguró que continuará al frente de la capital del país para encabezar las tareas de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre. ¿Qué sucedió a partir del viernes pasado? Bueno, registró la coalición Por México al Frente, Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano y la dirigencia de esos tres partidos políticos decidió dos cuestiones fundamentales. La primera, que la candidatura a la presidencia le correspondería a Acción Nacional, por eso está enojado el doctor Mancera, dice que no hubo un método democrático. Y la candidatura a la jefatura de gobierno de este frente, de esta coalición, queda en manos del Partido de la Revolución Democrática. Por cierto, ahí están inscritos, más adelante el platico, Agüed, Chertorivsky y la señora Barrales. Prohibido cambiarle, volveré. Prohibido cambiarle, volveré. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Teledario México al Día. El dirigente nacional de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, arremetió de nueva cuenta contra los precandidatos a la presidencia de la República del Frente, bueno, de esta coalición, y del PRI, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, respectivamente, al sostener que ninguno de los dos conoce ni el 10% de los municipios del país. No les da el sol, están blancos, puyos, y se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México. Piensan que solo con los medios de información van a ganar, y no es así. Durante una gira por el Estado de México, López Obrador afirmó que la diferencia con las otras campañas es que ahora hay más gente y más ciudadanos conscientes a favor de un cambio verdadero, por lo cual dijo, confía en que eso será suficiente. Alejandra Barrales, ya le decía, dejó la dirigencia nacional del PRD. Con el voto unánime del Consejo Nacional, Manuel Granados asumió el liderazgo del Sol Azteca. Barrales se registró ya como precandidata del PRD al gobierno de la Ciudad de México. Le recuerdo que quien gane en el PRD va a dirigir esta coalición por México al Frente. Yo estoy convencida que el PRD es la mejor alternativa para que esta ciudad siga siendo una ciudad de avanzada. Eso lo hemos demostrado, lo vamos a seguir demostrando, y por esa convicción estoy segura que tenemos todas las condiciones para lograrlo. Yo solamente quiero destacar que estamos en un partido que sin duda es el partido más democrático que existe en este país. En eso no podemos tener la menor duda, es una de nuestras fortalezas. Salomón Chertoripsky y Armando Agüed, el doctor Agüed, también se registraron como precandidatos del PRD al gobierno de la Ciudad de México. Repito, quien gane en esta interna PRDista va a encabezar la coalición por México al Frente en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum se registró ya como precandidata de Morena para contender por la gubernatura de la Ciudad de México en las elecciones del 2018. Iniciamos el 14 de diciembre la precampaña hasta el 11 de febrero. Vamos el 16 a presentar un anteproyecto de programa de ciudad en el que también nos van a acompañar distintos académicos, académicas, expertos para fortalecerlo y a partir de la próxima semana iniciamos una gira territorial por la Ciudad de México. Ahí estaba Martí Batres, que por cierto hoy se inscribió para ser senador de la República. La exdelegada de Tlalpan también presentó al equipo que la acompañará Corrijo en este proceso, conformado por 12 mujeres y 4 hombres. La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI aceptó el registro de Miquel Arriola como precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Claudia Ruiz Macié, secretaria general del PRI, informó que Arriola Peñalosa satisface plenamente los requisitos solicitados. Aprobada por unanimidad, señor presidente. Como trámite se notifica el presente acuerdo a la Comisión Nacional de Procesos Internos para los fines a los que haya lugar. Miquel Arriola, precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, recibió el respaldo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Arriola acordó trabajar de la mano con sectores populares para crear nuevas políticas públicas. Siempre seré un precandidato y un candidato de propuestas. Ayer se dijo que no conocíamos la ciudad, pero me parece que son… Yo agradezco que se refieran a nosotros. Son síntomas de que ya estamos siendo una opción muy clara. Yo he visto que hemos avanzado ya, primero en el conocimiento de la gente, segundo en la intención de voto y tercero en la calificación, que creo que es lo más importante. Para un candidato hoy lo más importante es la calificación de la gente, porque las campañas son para generar conocimiento, pero cuando la calificación es buena, implica que la gente tiene confianza. Por cierto, hoy un militante dentro del PRI capitalino que logró consenso hace ya 30, 20 años, Jorge Shafino falleció. Descanse en paz, Jorge Shafino fue líder del PRI local, el PRI de Feño, capitalino, chilango, y muchos años también fue delegado del PRI en el estado de Morelos. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se registró como precandidato al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano. En los próximos días dejará su cargo para dar inicio a su campaña. Alfaro llamó a sus seguidores a unirse a partir de los principios de rendición de cuentas, participación ciudadana, equidad de género y transparencia. Y aquí un dato, abro un paréntesis. El Movimiento Ciudadano forma parte de este frente o coalición por México al frente. Y todo indicaba que, pues, Dante Delgado Ranauro pondría como activos de esta coalición el que posiblemente pueden triunfar en la gubernatura de Sabe Jalisco. Pero no, únicamente va por MC, Movimiento Ciudadano. No va el señor Alfaro de la mano ni con el PRD ni el Partido Acción Nacional. Este lunes, el presidente Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas sobre justicia cotidiana. Propone expedir leyes generales en materia de mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se busca que los trámites de los tres órdenes de gobierno sean más expeditos y se puedan consultar online, en línea, los requisitos para realizar un trámite. Otro objetivo es resolver de manera inmediata, de manera ágil y sin formalismos excesivos, los conflictos que se presentan de forma cotidiana, sin necesidad de acudir ante un tribunal. Con la justicia itinerante se acercarán trámites y servicios del gobierno a las comunidades alejadas, marginadas o de difícil acceso. Se intenta resolver los conflictos privilegiando la solución amigable y la participación de las partes. Estas iniciativas derivan, primero hay que decirlo, de las recientes reformas constitucionales publicadas el pasado 5 de febrero en materia de justicia cotidiana y serán discutidas, y a eso iba, en el Congreso para su posterior aprobación. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La justicia de Panamá rechazó los recursos legales presentados por la defensa del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, para evitar su extradición a nuestro país. La Corte Suprema del país centroamericano aseguró que la extradición del exmandatario estatal dependerá de la presidencia de esa nación, ya que se agotó todo trámite ante el Pleno y la Sala Penal del órgano judicial. En Nueva York, en los Estados Unidos, se registró un intento de atentado terrorista. En esta ocasión, en una estación de autobuses cerca de Times Square, un hombre hizo estallar un artefacto de manufactura casera. Al menos cuatro personas resultaron con heridas leves, incluido el propio atacante originario de Bangladesh y que ya fue detenido por las autoridades. Seamos claros, este fue un intento de ataque terrorista. Gracias a Dios, el atacante no logró su cometido. Gracias a Dios, la respuesta llegó enseguida para controlar la situación y asegurarse de que la gente estuviera a salvo. Ahí mismo en Estados Unidos, una jueza federal del Distrito de Colombia rechazó la medida impuesta por el presidente Trump que prohibía a las personas transexuales poder alistarse en las Fuerzas Armadas. Esto tras resolver la denuncia de un grupo de soldados transgénero quienes acusaron a la propuesta de anticonstitucional. En California, los incendios forestales siguen expandiéndose. De hecho, el que se registra en los condados de Ventura y Santa Bárbara ya dejó a su paso corrijo 93 mil hectáreas calcinadas, superficie más grande que la ciudad de Nueva York, por lo que ya es calificado como el quinto mayor en toda la historia del Estado. De acuerdo con las autoridades, cerca de 9 mil bomberos continúan trabajando para controlar los cinco fuegos que aún permanecen activos al sur de California. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a Siria. Se reunió con el mandatario de aquel país, Bashar al-Assad. Anunció que una parte de la milicia rusa con misión en la nación árabe será retirada. Los militares tenían la tarea de luchar contra los grupos de milicianos aquí en Siria. La tarea, que se suponía que se resolvería usando la fuerza militar a gran escala, se logró en general. Fue lograda brillantemente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está de visita en Francia. Ahí, el mandatario galo, su anfitrión, Emmanuel Macron, reiteró su rechazo a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Le expliqué al primer ministro Netanyahu mi desaprobación a la declaración del presidente de Estados Unidos, que Francia considera contraria al derecho internacional y peligrosa para la paz. Peligrosa para la paz porque no parece servir en el corto plazo a la causa de la seguridad de Israel y los israelíes mismos. El premier israelí respondió así al mandatario francés. París es la capital de Francia. Jerusalén es la capital de Israel. Ha sido la capital de Israel durante 3 mil años. Ha sido la capital del Estado judío durante 70 años. Respetamos su historia y sus elecciones y sabemos que, como amigos, usted respeta la nuestra. En Venezuela este domingo se realizaron elecciones municipales de acuerdo con el presidente Maduro. El chavismo ganó en 300 de las 335 alcaldías en juego. Tres partidos opositores no jugaron, no participaron en el proceso porque afirman que solo sirve para reforzar al gobierno de Maduro. Ahora, ojo, se corre el riesgo de que ellos no participen en las presidenciales del próximo año. Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. El chavismo ganó en la presidencial de la ciudad. El chavismo ganó en el proceso. El chavismo ganó en el proceso. El chavismo ganó en el proceso. Gobernadores de diversos estados de la República respaldaron la Ley de Seguridad Interior durante una reunión con integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado. Los mandatarios de Jalisco, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Durango y San Luis Potosí, además del doctor Mancer, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, hablaron en favor de la minuta. Coincidieron en que sus estados requieren del respaldo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen. Con esta nueva ley estaríamos seguros de que le damos la certeza a las Fuerzas Armadas y también le damos la certeza a los ciudadanos de que éstas actuarán siempre con estricto apego a derecho y por ende con estricto respeto a los derechos humanos. La lucha que se enfrenta todos los días por parte de la Policía del Estado sería impensable sin la presencia que han manifestado las Fuerzas Armadas. Es procedente para nosotros que esta minuta pueda ser considerada con ustedes y aprobada. Estoy a favor de que las Fuerzas Armadas tengan un marco normativo como lo han solicitado. Si hoy se retiraran de estas tareas, se colocarían un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional. En el encuentro que se prolongó por siete horas también participaron académicos y representantes de la sociedad civil, entre ellos Javier Oliva, catedrático de la UNAM, colaborador de este espacio, Orlando Camacho de México SOS e Isabel Miranda de Gualas de Alto al Secuestro, quien también habló a favor del proyecto. El titular de gobernación, el señor Miguel Ángel Osterio Chong, se reunió con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para dar seguimiento a las labores de seguridad en la entidad, en las instalaciones del Centro de Control C5 en Ecatepec, informó que derivado de la estrategia para reducir la violencia y la delincuencia, los municipios de Tultitlán, Tecámac y Valle de Chalco salieron de la lista de los 50 municipios más inseguros del país. Osorio Chong afirmó que seguirán trabajando para garantizar la seguridad de los mexiquenses. Seguiremos trabajando conjuntamente, que hay muchos más temas que hemos tocado, que son parte de la estrategia, pero sin duda, sin duda creemos que lo que hoy se está preparando, lo que hoy ya se está operando, lo que está claro en objetivos sobre algunos delincuentes, nos dará el resultado que esperamos para la seguridad de los mexiquenses. Una página web denominada diariodelviajero.com elaboró un listado de los templos o sitios religiosos más visitados del planeta. Escuche usted, la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, según este portal, repito, que se llama... Ah, caramba, ya lo perdí. Ahora, diariodelviajero.com dice que es el templo más visitado del planeta. En segundo lugar, el Vaticano en la Basílica de San Pedro en Roma, la tumba del gran imán Reza de Mashá de Nirán, la peregrinación que se hace en la Cordillera del Quí en Japón, la Catedral de Notre Dame en París, sexto templo, lugar más visitado, templo religioso o sitio religioso más visitado, la Basílica del Sagrado Corazón en Mont Bahr en París, el templo de Sabriyamala en Quera en la India, la Aparecida del Norte en Brasil, el noveno sitio, el Santuario del Padre Pío de San Giovanni en Rotondo, Italia, la Catedral de Colón en Alemania, es el décimo sitio. Un dato muy importante, donde la Basílica de Guadalupe sería el templo más visitado del planeta. En este momento me enlazo hasta este lugar, la Basílica de Guadalupe, donde millones y millones y millones de peregrinos han arribado para honrar a la Virgen Morena. Ahí se encuentra mi compañero Antonio López. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde la Basílica de Guadalupe, donde desde esta madrugada miles y miles de personas continúan llegando al recinto para celebrar el 486 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Comentar que, según estimaciones del gobierno de la Ciudad de México y de Protección Civil, son más de 7 millones de personas las que estarán llegando a este recinto católico. Personas que vienen de diversas partes de la República, principalmente del Estado de México, de Querétaro, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Puebla, de Veracruz, entre muchas otras, además de alguna de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Estas personas vienen a pie, caminando durante muchas horas, algunas incluso de rodillas. Esto para hacer alguna petición a la Virgen de Guadalupe o alguna manda, peticiones de salud y trabajo, son las principales, pero hay muchas otras. Tuvimos la oportunidad, por supuesto, de platicar con algunas personas, con algunos peregrinos que están en este lugar. Vamos a ver y escuchar lo que nos dijeron. Desde San Martín, Tresmanuca, Puebla. Vengo a pedirle un favor grande y, pues, sí me lo cumple. Entonces, por eso, no importa que me sangren las rodillas. Es para la vida, o sea, vivir la vida, el agua que nos da, es lo que le pedimos a dar gracias a la Virgen de Guadalupe. El Estado de Puebla. Que siempre nos cuide y que siempre nos dé las bendiciones. La verdad, yo le doy las gracias porque he tenido varios, bueno, varios problemas, pero sí, igual me ha sacado adelante y se lo he pedido de corazón y sí. Gustavo, comentar también que se implementaron varios operativos. La Cruz Roja Mexicana está ofreciendo servicios médicos para los peregrinos que resultaron lesionados durante su transitar. Por su parte, la Profeco está verificando que no haya abuso en los precios, sobre todo para las personas que adquieren servicios y productos de hotelería, de restaurante o que compran algún recuerdo. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina implementó un operativo con más de 3 mil elementos, sobre todo para velar por la seguridad y la integridad de todos los pacientes. Es la información hasta el momento. Nosotros quedamos pendientes de lo que acontezca. Muy buenas noches. Regresamos al estudio. Colega, muchas gracias. Tápate bien, te veo muy, muy destapado. Es una muestra de fe impresionante lo que se vive año tras año ahí en la Basílica de Guadalupe. La CEP informó que durante la segunda jornada de la evaluación del desempeño docente participaron 95.5% de los maestros en todo el país. Durante la aplicación que se realizó los días 9 y 10 de diciembre asistieron 34 mil 136 profesores de 28 entidades. La CEP felicitó a los maestros que acudieron, hizo un amplio reconocimiento por su decidido compromiso con su desarrollo profesional. ¿Tiene algo que decirle a este reportero? Síganos en Twitter, por favor. Arroba Gustavo Rentería. ¿Tiene que decirle algo a esta redacción? Síganos en Twitter, arroba Mix al día. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Un día como hoy, pero de 1738, en Italia el ingeniero militar español Roque Joaquín de Alcubierre descubrió la ciudad de Herculano en Italia. Dicho lugar había sido sepultado por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era. Las excavaciones en la zona se prolongaron hasta 1776 casi de manera ininterrumpida, con un breve receso entre marzo y diciembre de 1744 por la guerra contra Austria. Gaby Díaz Mercado con la efeméride del día de hoy. Expertos en educación, académicos e investigadores se dan cita en Monterrey para abordar las tecnologías en la enseñanza y la innovación académica. En Monterrey, Nuevo León, comenzó el cuarto congreso de innovación educativa, en donde expertos en educación, académicos e investigadores de universidades públicas y privadas analizarán la manera de enseñanza en el nivel superior ante la era tecnológica y digital y el planteamiento de las universidades del futuro. Yo creo que las universidades van a dejar de ser de tiempo limitado y van a ser plataformas de la vida y seguramente se van a conectar en formas muy diferentes en lugar de lugares cerrados, como decía ahorita Pablo y como decía Santiago, ese humanismo, esa creación de conciencia del ser humano va a renacer. Durante tres días, más de 20 ponentes de talla internacional impartirán 10 conferencias magistrales, más de 270 ponencias y talleres sobre tecnologías de la educación, innovación académica en salud, herramientas digitales de estudio y propuestas para la enseñanza superior con miras al pensamiento crítico y la formación de ciudadanos comprometidos con transformar la sociedad. Preveo, ojalá se ocurra, que la educación en 10 o 20 años sea incluyente, sea efectiva y eficiente, pero no desde el punto de vista puramente empresarial, sino desde el punto de vista humanístico y educativo. Desarrollar el pensamiento crítico, ese pensamiento crítico del que tanto hablamos y del cual vemos los resultados de que no se ejerza de una manera apropiada. La formación de las universidades del futuro tiene que combinar estos dos aspectos que son vitales, la formación en humanidades, hacer ciudadanos cosmopolitas, pero también hacer que el potencial de la tecnología y de las digital skills, las habilidades digitales, las tengan también todos los graduados del futuro. Otro de los planteamientos en este congreso es la formación de las nuevas generaciones con capacidades de liderazgo, emprendimiento y cultura general. Es extraordinariamente importante educar a emprendedores de todos tipos para poder hacerlo, esos alumnos que vienen a nosotros deben entender al mundo y deben entender la historia, la geografía, los deseos, la psicología. Necesitan entender qué es el mundo y para poder satisfacer las necesidades del mundo. En esta ocasión, el IV Congreso Internacional de Innovación Educativa tiene como invitado de honor a la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde Monterrey, Nuevo León, para México al Día, Jaqueline López Arate. Jaqueline, muchas gracias. La campaña Corazón Azul contra la trata de personas lanzada por gobernación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga contribuyó con un aumento superior al 100% de las llamadas a la línea ciudadana contra la trata de personas. Esta es operada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, dijo que la campaña ha ayudado a la liberación de 20 personas, todas mujeres, de 17 a 24 años explotadas bajo la modalidad de prostitución. De lo que se trata es de visibilizar esta realidad, de tener claro que hay distintas formas de trata y que tenemos que trabajar y enfrentarlas cada una de ellas. Reconocemos el trabajo de la oficina y reconocemos en Luis y a través de Luis el trabajo de la sociedad. Ha sido importantísima su colaboración con la campaña, con la posibilidad de que cualquier persona víctima de trata pueda encontrar un canal seguro, un canal profesional para atender esta problemática. Hola, Flor, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, noches. Infórmanos, por favor. Muy buenas noches, Gustavo, Auditorio de México al Día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más fue noticia hoy en nuestro país. Y el que no da tregua es el frío. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional informó que la masa de aire polar mantendrá el ambiente de frío a muy frío sobre gran parte de la República. En el norte del país se prevén temperaturas de 0 a 5 grados, sobre todo en zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eso en el norte. En la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil emitió alerta roja por bajas temperaturas en cinco delegaciones de la capital. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia local informó que en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, se esperan temperaturas de hasta menos 3 grados centígrados. También hay alerta naranja en 11 demarcaciones más. Seguimos en la capital del país. Elementos de la Policía de Investigación de aquí, de la Ciudad de México, detuvieron al responsable de obra del edificio de Zapata 56, el cual estaba ubicado en la colonia Portales, Delegación Benito Juárez. Esta es una de las construcciones que colapsaron durante el temblor del pasado 19 de septiembre. En este lugar murieron dos mujeres. El procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio anunció que la detención del imputado se debe a que, desde su origen, el edificio presentaba fallas estructurales que no fueron reportadas ni por la constructora ni por la inmobiliaria. El responsable de obra será procesado por homicidio doloso y se encuentra en el reclusorio sur. Cambiamos de tema por cuarta vez consecutiva. Carlos Romero de Champs fue reelecto secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, esto para el periodo 2019-2024. Su reelección se dio durante la 24ta Convención Extraordinaria del Sindicato Petrolero y fue avalada por 36 secciones del sindicato. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, felicitó al senador priista. En este marco también destacó que durante más de ocho décadas este gremio se ha mantenido a la vanguardia. Este sexenio fue extraordinariamente singular y bien complicado para el sindicato petrolero, muy complicado. Singular porque participó activamente en reformas estructurales que están dando a nuestro país un rostro distinto. Algunas de manera más lenta, otras más rápidas, como el caso del sector laboral. Pero sin duda todas con un objetivo, que el objetivo era cambiar al país. ¿Y usted estará de acuerdo conmigo que la preparación académica es fundamental? Bueno, pues por ello Enrique Graue, rector de la UNAM, y César Camacho Quirós, coordinador del PRI en San Lázaro, firmaron un convenio de colaboración para que la máxima casa de estudios imparta el doctorado en Derecho a diputados y personal de la Cámara de Diputados. de la Cámara Baja. Graue Bíger se aseguró que el país requiere congresistas cada vez más preparados en temas sensibles, tal es el caso de la equidad de género. Legislado una vez más con materia de género es importante para el país. Sin simulaciones, con claridades. Darle igualdad de condiciones a la mujer en los aspectos laborales, en los aspectos de respeto es para México, para la nación de gran importancia. Y vamos a cerrar la sección con una nota amable. Veracruz rompió el récord Guinness al mayor número de personas bailando La Bamba. Y es que más de 1.700 jarochos de todas las edades bailaron al mismo tiempo este son y portaron el traje tradicional. En total participaron 71 grupos de ballet que se prepararon durante semanas para poder interpretar esta pieza. Y aquí les dejamos un fragmento. Bueno, pues nos vamos con esta imagen. Gustavo, regreso contigo. Que tengas una excelente noche. Igualmente, excelente noche, Flor. Gracias. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que de enero a septiembre se han registrado 6.6 millones de reclamos monetarios. Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, explicó que 2017 se perfila como el año récord en quejas por posibles fraudes. En este sentido, Di Constanzo alertó que diciembre podría ser el mes con más casos de robo de identidad. Tenga cuidado. Lo que se roba o lo que se usurpa es la identidad de la institución financiera o bancaria. ¿Para qué? Para, usurpando esta identidad, robarle los datos al usuario. Se ponen más de moda en esta época, pues obviamente porque hay más dinero circulante, porque la gente utiliza más su tarjeta de crédito. Respecto a los sismos de septiembre, Di Constanzo dijo que aún hay 300 quejas pendientes. Quejas que tenemos y que aún no se resuelven. Muchos tienen que ver con eso, precisamente. Con la necesidad de un segundo dictamen por parte del gobierno del Instituto Federal, vamos a llamarlo así, para dar pie ya a que los seguros pues entren a hacer su chamba. Karen Rivera, te saludo con mucho afecto en la redacción del Canal 22, Canal Hermano. ¿Qué tal Gustavo? Amigos de México al Día, los saludo con mucho gusto y a continuación les presento las noticias culturales. El trabajo que los artistas Froilán Ruiz y Ángel Vallarta han realizado en las últimas décadas se enmarca en el Salón de la Plástica Mexicana. Después de un largo periodo de inactividad por los sismos de septiembre, el Salón de la Plástica Mexicana reabrió sus puertas este fin de semana con las exposiciones Tiempo y Oficio, 30 años, de Ángel Vallarta y Gráfica Neomexicanista de Froilán Ruiz. Cuando Teresa del Conde escribía de mí, siempre decía, Froilán es un pintor neomexicanista. Entonces, de ahí viene el nombre porque, bueno, pues en realidad siempre en mi obra estoy tocando temas de nuestro país. Tenemos obra que está hablando de la cultura en la que he estado ahora muy cercano, que es Michoacán, cultura purépecha, hablando de Páscuaro, de Janicio, de Morelia, de Zacapu, de Arios de Rosales, de Santa Clara del Cobre, de estos lugares de Michoacán. Yo tengo una obsesión por trabajar con el papel amate porque es un papel que a mí me gusta muchísimo, que se ha colaborado mucho conmigo para realizar la obra, porque en sí mismo el papel amate ya para mí es como una obra de arte. Suelo utilizar mucho la cochinilla grana, que eso alimenta muchísimo, por ejemplo, los rojos que yo ocupo en los trabajos sobre el papel amate. Las dos exposiciones estarán abiertas al público hasta el 21 de enero de 2018. Una invitación para visitar esta exposición bastante interesante. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2, 30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascar. Nosotros tenemos una cita mañana, noche de martes, a las 9, 21 horas tiempo, del centro de la República. Le recuerdo que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!